Gracias. Así que tenemos que estar bien agarraditos del Señor. No importa la folanqueza y debilidades que usted tenga. Lo importante es que usted y yo nos soltemos a Dios. El problema está que si soltamos a Dios. Aleluya. Nos buscamos líos y no es de trato. Habla para lo que él vive. Gloria a Dios. Así que tenemos que estar ahí agarraditos de Dios. Aleluya. Como Eliseo detrás de él y en todo el tiempo. Gloria a Dios. Si ves cuando yo me fuere. Entonces sí vas a recibir bendición de Dios. Si no, no. Levanta las manos y alaba la gloria de Dios. Así que tenemos que estar vigilante. Porque la palabra dice que el día y la hora nadie sabe. La palabra dice que el Señor viene como ladrón en la noche. Y esa palabrita que emplea como. Es una símil, una compasión directa. Alaba. Así que el Señor viene como ladrón. Él no se va a llevar lo que no es de él. Él se va a llevar lo de él. Levanta las manos y alaba la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice, hermanos, que unos van a ser tomados y otros van a ser dejados. El que quiera pelear con usted, usted es lo que pelee con usted. Porque para pelear se necesitan dos. Alaba lo que él vive. A su nombre sí a la gloria. Aleluya. El que quiera hablarle a usted, es lo que hable de usted. De él. Usted ore por él. Para que en el levantamiento de la iglesia no se quede. Alaba lo que se humille, Dios lo perdone. Y se levante arriba. Levanta la mano y alaba la gloria de él. Si es usted y yo que estamos peleando, pues tenemos que arreglarlo nosotros. Alaba lo que él vive. A su nombre sea la gloria. A la que cuando suene la trompeta, mire, nos vamos para arriba. Alaba lo que él vive. La Biblia dice que sería como no abrir y cerrar de ojo. Miren, fracciones en segundos, millones de personas resucitan en cuerpos incorruptibles. Miren el poder que el Dios que nosotros le servimos tiene. Miren de personas, millones de personas transformados en cuerpos de gloria. Alaba lo que él vive. Y ya no nos vamos a poner viejito, ni calvito. Alaba lo que él vive. Ni el almendro va a florecer. Alaba lo que él vive. Y los que miran por las ventanas que se cierran los párpados. Alaba lo que él vive. A su nombre no lo va a ir. Y la cadena, oiga, se quiebre. Y él comienza uno. Oiga, anda viradito. Alaba lo que él vive. A su nombre sea la gloria. No se oscure que Dios lo vende de sal. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Y los que velan la casa, oiga, comiencen a temblar las rodillas. Porque esto se nos aflojamos de las rodillas. Pero cuando nos den ese cuerpecito nuevo, la Biblia dice que vamos a correr como manada. Oiga, como becerro de la manada. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Así que usted no se entiende, hermano. Gócese en el Señor. Si hay fraqueza, si hay debilidades. Esto no quiere decir que usted no va a depender de usted mismo. Si no, que vamos a tener que depender de Dios. Así que denle un aplauso al Rey de Reyes. Oiga, mi Señor de Señores. Bueno, por ahí en la jovencita. Es porque ya está antes. Gracias. 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 Gracias.